Hola, mi nombre es María Guadalupe Ávila Ojeda. Tengo 35 años de edad y actualmente estudio el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en trabajo social. Soy casada, tengo tres hijos y laboralmente me desempeño como asistente médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un momento para mí poder combinar los roles de ser madre, trabajadora y estudiante, así como poder administrar mi tiempo para cumplir con mis responsabilidades. He de confesar que alguna vez pensé que no podría tener la oportunidad de estudiar una licenciatura. Las prioridades cambian cuando te conviertes en madre. Sin embargo, mis aspiraciones personales, el querer mejorar para mi familia y para mí, así como las oportunidades que te brinda la UNISUR, me han permitido continuar mi camino hacia la profesionalización. Así que si tú tienes un sueño como el mío, te invito a que no lo abandones nunca. Recuerda siempre que la persistencia rompe la resistencia y que si luchas día con día, que esas metas que hoy ves lejanas algún día serán realidad. Soy valiente, soy hermosa, soy persistente e inteligente y por supuesto, soy mujer UNISUR.